Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer webinar de Internet en el Aula en el 2013. Aprovecho para desearos a todos un muy feliz año y daros las gracias por estar aquí en este primer webinar que vamos a comenzar en unos minutitos. Hoy tenemos con nosotros, espero que me estéis escuchando bien, si no me estáis escuchando me lo decís por el chat o si me estáis escuchando también me podéis decir que me estáis escuchando correctamente. Estupendo, ya veo que me escucháis y me veis todos. Yo también os veo perfectamente. Algunos por ahí muy conocidos que ya estáis entrando en la sala. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Ahora enseguida va a estar con nosotros Ana Mariño, que es la ponente de esta tarde. Ana es muy conocida de prácticamente todos o todos los que estáis ya en la sala y ella nos viene a hablar de un proyecto colaborativo que es el que tenéis en pantalla, que es el proyecto WAPIS. Ana Mariño forma parte del equipo de este proyecto colaborativo en el que hablan, como bien dice la portada, de aplicaciones educativas o tal vez no tan educativas, pero en cualquier caso aplicaciones que tienen una utilidad didáctica y de integración de dispositivos móviles en el aula. Ese es el objetivo de este proyecto colaborativo WAPIS, del que nos va a hablar enseguida Ana Mariño en cuanto entre en la sala, que ya está por aquí. Ana es profesora de música, aunque ahora mismo no está directamente en el aula, sino que está en un centro de profesores en Galicia y hace muchas cosas desde hace muchos años con la CIC, muy buenas, participa en muchos proyectos colaborativos. De hecho, yo tengo que decir que hoy estoy encantada de tenerla con nosotros porque también forma parte de otro proyecto colaborativo en el que trabajamos juntas. Y ahora tenemos a Ana en pantalla. Buenas tardes Ana. Hola, ¿me oís? Te vemos y te escuchamos perfectísimamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias María José Jesús por esa presentación y por esta invitación. Muchísimas gracias a Internet en el aula por contar con nosotros y confiar en el proyecto WAPIS para ser presentado. Me hacía muchísima ilusión hacer un webinar, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, disculpad mi ignorancia. Muchísimas gracias a todos los presentes, ya veo por ahí. Y bueno, antes de empezar me gustaría deciros que estoy en nombre y representación de todo el equipo de WAPIS, que somos más de 30 profesionales de la educación y 30 personas fantásticas que configuramos este equipo. Y aprovechar para hacer las gracias de manera pública por su colaboración y por su confianza y bueno, igual que a todos nosotros. Me gustaría empezar hablando, si me lo permitís, de cómo naces. Bueno, pues WAPIS, la palabra WAPIS nace o la invento, por así decirlo, hace un año. Bueno, en mi blog que por entonces estoy trabajando en Ana Quiños y Soa, o Carlos, mucho movimiento porque estoy, bueno, pues ocupada en otras cosas. Mi deseo del 2013 es acercar un poquito. Bueno, creo que os he dejado el enlace al blog. En ese enlace, bueno, pues este es el blog Ana Quiños y Soa Niñas 2.0 y fue ahí donde desde hace un año, desde hace un año desde que tengo el iPad, pues empecé a publicar artículos mencionando aplicaciones que me gustaban. Y entonces las etiquetaba con la etiqueta WAPIS porque esa palabra un poco engloba dos conceptos, chulo, guapo, bonito y aplicaciones. Entonces, al llevarme el iPad al aula empecé a tener dos tipos de materiales. Por un lado, las actividades o el producto de las actividades realizadas por el alumnado y por mí. Y por otro, pues tenía una pequeña idea o una serie de ideas sobre la aplicación. En el blog de aula mostrábamos el resultado de esa aplicación y en el blog personal Ana Quiños y Soa Niñas un poco explicaba en qué consistía la aplicación, cómo se podía descargar y qué utilidades le estaba dando yo. Si entráis en el blog y buscáis la etiqueta WAPIS, estoy hablando ahora del blog Ana Quiños y Soa Niñas. Eso era lo que estaba haciendo en el blog Ana Quiños y Soa Niñas. Y como estaba todo un poco mezclado en este blog, estaba haciendo todas las cosas que hacía en ese momento, empecé a pensar un poco en crear un blog solo para este tipo de artículos. Artículos en donde podría explicar en qué consistía una aplicación y su utilidad en el aula. La primera persona a la que le comenté todo esto fue a Noelia García y Noe Bramford en Twitter. Y bueno, un poco entre las dos fuimos dándole un poco de ideas. Ella fue la primera que me dijo que no debía ser un sitio donde se hablara solo de iPad, sino que también de Android y yo, bueno, pues un poco no cerrarme a la iPad. Y así fue como empezamos a crear un poquito la estructura del blog. La primera vez que presentamos, bueno, que hablamos un poquito de esta idea del proyecto WAPIS, le titulamos así el blog, un poco no recuerdo que habló con Anuska, 72 en Twitter, Ana de la Fuente, y bueno, inmediatamente se añadió al club, ¿no? Y poco a poco una serie de, sobre todo chicas, empezamos muchas chicas. Pues Emi Musi, Marcelón, recuerdo que nada más enterarse de esta idea, pues se sumaron, ¿no? Bueno, fue como a principios de julio, una oportunidad de una pequeña reunión en AulaBlo, donde era una reunión ipadera, la verdad. Y surgieron ahí también colaboraciones muy importantes y emotivas para mí, como María Jesús Camino o Andrea Giralde. Entonces, disculpadme si me olvido de algunas personas y del orden, porque soy tremendamente despistada, no lo hago con ninguna intención de querer olvidarme de nadie, lo que pasa que es muy difícil ahora recordar todos estos pasos. Pero bueno, más que nada deciros que esto es un proyecto que tiene de vida, pues, medio año, porque realmente, realmente nace en verano. Y es en esos meses de verano donde, pues, un grupo de profesores y de profesoras nos empezamos a sumar y a ponernos de acuerdo en trabajar en este tipo de asunto, ¿no? Bueno, el primer chico yo creo que fue Tatarachín, que además le debemos el logo del proyecto, la niña con el iPad. Y, bueno, después Pilara, Pilar Soro, me hizo una entrevista para Radio Aula, que la podéis ver y seguir. Un poco ese es el inicio, ¿vale? Entonces, ¿qué es Proyecto Aguapis? ¿Qué es? Pues, es un trabajo colaborativo en el que hablamos de aplicaciones, de dispositivos móviles y de tablets y su utilidad en el aula. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Muy sencillo, es integrar o demostrar que se puede integrar todo tipo de dispositivos en el aula. Sin dejar atrás los que no son digitales, los que no son dispositivos móviles, por supuesto. Es integrar estos nuevos aparatos con los que usamos siempre, ¿no? El objetivo del proyecto, como podéis ver, esto es una captura de pantalla del blog. En el apartado de objetivos tenemos unos cuantos aquí, se enumeran cosas que pretendemos. Pero el principal es eso, ¿no? De lo que nos estaba comentando, es integrar los dispositivos con el resto de objetos y herramientas que tenemos los docentes en nuestra vida personal dentro del aula. Es como para formar nuestra mochila de trabajo. Y el objetivo del blog, el objetivo del blog en concreto es mostrar ejemplos prácticos de esa incorporación de los dispositivos móviles. Muchas gracias por los enlaces que vais poniendo, me encanta. ¿Veis? Trabajo colaborativo, esto es así. Bueno, pues si no os ha quedado claro todavía qué es una WAPI, pues es cualquier app, cualquier aplicación, tablet o móvil, importante que sea educativo o no. No solo estamos hablando de aplicaciones educativas, sino cualquier tipo de aplicación, siempre que tenga una actividad en el aula. Y ahí estamos buscando actividades de todo tipo de aplicaciones. Principalmente donde están las WAPI, donde están en el blog. El blog es nuestro medio de comunicación, ¿no? Nuestro medio de publicación y donde está todo recogido. Entonces, aquí vamos a encontrar aplicaciones e ideas de uso en el aula. Bueno, en este momento ya tiene que estar claro para todo el mundo lo que es una WAPI, ¿verdad? Es una aplicación educativa o no, que puede ser útil tanto para profes como para alumnos. Pero tenemos que ser conscientes de que también las WAPIs tienen una utilidad en familia, porque cualquier aplicación que sea educativa, invitamos, bueno, por supuesto, a papis y a mamis a participar tanto leyendo los artículos como compartiendo sus experiencias en casa, ¿no? Claro que así, o familias. Este vídeo que realizamos, que lo podéis encontrar en el apartado que es Proyecto WAPIs, ¿podéis poner el enlace a alguna compañera? Como veis, Marta Reina, Ana Municio, Sara, están ahí colaborando. Vale, gracias, Ana. Vamos a ver, este vídeo dura 10 minutos, parece largo, pero yo creo que no se os va a hacer largo. Y lo veis en un momentito que tengáis, pues más tarde o cualquier otro día, veréis que es un vídeo, pues, yo creo que divertido, donde nos presentamos, son unos cuantos compañeros, hablando del proyecto y presentándolo por medio de también nuestras WAPIs favoritas. Es un vídeo divertido, fresco, y yo creo que eso también es una característica del proyecto, ¿no? Que no está muy estructurado demasiado. Ahora hablaremos un poquito sobre eso. Pues este vídeo lo realizamos de manera cooperativa, porque primero creamos un documento en el que apuntamos las preguntas, de las que íbamos a hablar, cómo nos íbamos a organizar, quién iba a contestar qué, qué era mejor que contestara, o sea, que es un trabajo, ha sido un trabajo precioso. Por destacar algún artículo en concreto, por lo reciente que es y por la cantidad de aplicaciones que tiene, os invito a ver este artículo en el que hacemos una felicitación navideña. ¿Podéis poner el enlace compis, por favor? En él podréis ver distintas maneras de crear una felicitación de Navidad y hay enlaces a unas 11 o 12 WAPIs diferentes. Y eso, veis el ejemplo y el enlace. Gracias, Londones. Yo creo que sí, que es un poco un proyecto fresco, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, aquí algunas cositas apuntadas para no perderme nada, porque no me gustaría que un poco esta imagen demuestra lo que queremos, en lo que creemos cada uno de nosotros, los componentes del equipo, en lo que creemos y lo que queremos con este proyecto. Bueno, pues, aprender jugando, probando y con la realidad de las novedades, con todo tipo de aplicaciones, con la tecnología y sin ella. Muchas gracias, me alegro que os guste esta foto. Bueno, ahora si me lo permitís, pues, os voy a comentar un poquito cómo clasificamos las WAPIs. Una vez que cada una de nosotros realiza un artículo, primero lo que tiene que hacer es encontrar un... Cada una de nosotros, cuando encontramos una aplicación que podría clasificar como WAPIs, porque tiene una teoría en el aula, entonces hacemos un artículo. Los artículos los clasificamos, muy importante, con las etiquetas, incluyendo etiquetas para que después cualquier persona pueda encontrar una aplicación por distintos medios, ¿no? Podéis encontrar las clasificaciones, las aplicaciones por el nombre y, por ejemplo, si estás buscando un... Te han hablado de una aplicación, como por ejemplo Immuvi, ¿no? Si quieres ver algún ejemplo, pues, al apartado WAPIs por nombre, clicas en el nombre de la aplicación en concreto y vas a tener, en este caso, tres ejemplos en el aula. Y estás buscando unas aplicaciones que sean, pues, de vídeo, pues, que vienes a por tipo, entonces, de vídeo tendrás 11 ejemplos. También las clasificamos por contenido, como puedes ver, pues, matemáticas, música, gestión de gente, por capacidades, aquellas que nos ayudan en la atención, relacionadas con la actividad, y también por etapa educativa, por su precio y por el tipo de dispositivo. Bueno, ¿quién participa? Todos, todos, estos dos nombres que veis aquí somos los que estamos participando haciendo artículos, es decir, los que tenemos invitación, permiso para entrar en el blog y escribir desde él. Me vais a permitir que os mencione a todos. Nuestra primaria, bueno, soy yo, perdón por ir delante. Noe Branford, Anuska, Emi Musi, Atibi Peques, Marcelón, Pilara, María Jesús Musi, Tatarachín, Marcelo, Galgín, Amonix, Mili Langui, desde el otro lado del charco, Mili, un saludo, Maru, Buenas Mariposas, Andrea Giraldez, José, María Peco, Matita, Aipatia Autismo, Rosa, Manel, Zairach, J.S. Martos, Aledo Remy, Porquera Once, Quencitomanía, Sara, Francés Nadal, Nubecitas de Sabiduría, Colegio, Colaginos, Colegio, ahora no recuerdo cómo es el nombre del cole, Gemma, Gemma Gaga, Gemma Gaga, perdón, Lourdes Giraldo, Metallosa y Manuel Vilariño. Tenemos más participantes que están pues un poco sin publicar, pero sí colaborando y ahora les explicaré otras maneras de colaborar y participar en el blog o en el proyecto WAPIS, más que nada. Y ahora hablaremos también de Simbalu, sí, sí. Bueno, esto... Ay, a ver si se me para. Cada vez que publicamos en el blog automáticamente sale un tuit en nuestra cuenta de Twitter con el enlace y el hashtag WAPIS. Y como veis, siguiéndonos también, consideramos participantes en el proyecto a todos los que nos siguen porque si nos siguen es que nos apoyan y si nos apoyan es que están ahí. 751 seguidores es todavía 1 de enero. Actualmente somos más. El hashtag WAPIS sin P os recomiendo que lo sigáis porque desde este hashtag no solo nosotros sino mucha gente, muchos amigos, muchas amigas, hay muchas personas que cuando ven un enlace que puede estar relacionado con algo interesante relacionado con los iPads, con las tablets, intentan poner el hashtag WAPIS para que esa información nos llegue a todos. Me parece una manera muy rápida y muy dinámica de que nos lleguen todo tipo de noticias relacionadas con este tema sin ser en concreto de aplicaciones y de su uso. Un saludo a los que estáis llegando. Bueno, pues estamos también en Facebook y si os fijáis ya tenemos más de 239 seguidores, el blog también tenemos muchos seguidores. Simplemente este dato es para agradecer a toda la gente que nos sigue y que esperamos que seguir gustando y seguir aportando cosas para que sigáis ahí. Muchísimas gracias. Y a ver los Invalu si queréis me recordáis alguna pregunta que estáis haciendo o si no la contesto después. No sé en concreto qué era lo que os estáis preguntando. En el apartado de Wapix del proyecto podréis ver cualquier Wapix de la que estamos hablando en el blog. Y en concreto pues tenemos cuatro Invalu donde están clasificadas de forma más visual y rápida. De esto se encarga Ana de la Fuente y están clasificadas por infantil primaria secundaria y profes. Es una manera u otra manera de clasificar las mismas aplicaciones que tenemos en el proyecto en el blog pero de manera más visual. ¿Por qué tantas maneras de redes sociales o de tantas maneras de aparecer nuestros artículos? Bueno pues para que hacerlo más cercano a todo el mundo ¿no? No todos estamos en Twitter o todos estamos en Facebook cada persona tiene su historia favorita y hasta más gente. Por ese motivo también tenemos nuestros muros en Pinterest y aquí sí que están clasificados de muchas más maneras esto es un pantallazo de simplemente cuatro pero hay hay muchas más y de esto se encarga sobre todo Ana Municio muchas gracias Ana y nada os invitamos a opinear todo lo que queráis y a visitarlos ¿vale? Muchas gracias María Jesús por poner los enlaces genial bueno esto es ahora simplemente os voy a mostrar un poquito redes sociales en las que estamos y aprovecho para pues para invitaros si no las conocéis pues a que también os paséis por ellas y las hay ¿no? Pues estamos en Teaching una comunidad educativa en la que también están apareciendo nuestros artículos por supuesto estamos en la red de buenas prácticas 2.0 el viernes 12 de octubre en la red de buenas prácticas se publicó un artículo pues bastante completo estamos muy contentos nos damos muchas gracias por este artículo tan lindo y bueno después hay un par de podcast uno más completo que bueno Jesús hizo un trabajo fantástico ahí muchísimas gracias está genial cuando tengáis oportunidad podéis escucharlo que os lo invitamos y recientemente pues fuimos mencionados en el apartado experiencias hablan 2.0 del espazo avalar que es un portal de contenidos educativos de la de educación de galicia es un artículo que bueno en este pantallazo podéis ver que está en gallego pero podéis clicando en castellano podréis leerlo sin problema y nada si lo de hoy es un poco no sé como la apuesta de largo del proyecto guapis como en la primera salida en fin de año sin ser mayor de edad diría que es así una cosa pues el el encuentro buenas prácticas en el cita fue como la la presentación en sociedad ¿no? y este es uno de este artículo este pantallazo corresponde con el artículo que si entráis aquí pues podréis ver incluso el vídeo de esa presentación y con esto bueno pues os quería decir que en el en el blog no sólo hablamos de de guapis sino que de vez en cuando pues hacemos referencia a algún algún evento que en el que participamos o algún enlace interesante hago referencia a las imágenes utilizadas también a las guapis esta presentación está realizada con estas cuatro guapis tres con con bambú paper de snapseed y nada safari y no espero no haberme enrollado mucho y espero no haberme olvidado de mucho tampoco y si queréis pues ahora hacemos no sé un turno de preguntas o algo así no te has enrollado nada Ana muchísimas gracias por este recorrido por el proyecto no te has enrollado para nada yo creo que ahora ya cuando los participantes que quieran podemos abrir ese turno de de preguntas por si aunque nos lo has explicado todo muy clarito yo creo que todo el mundo ya tiene claro lo que son las guapis pero bueno si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta Ana o cualquier aportación comentario seguro que que Ana estará encantada de de responderos y de comentaros lo que sea si os si os parece yo puedo voy a romper el hielo porque yo sé que a veces hay mucha timidez en ese chat a veces no pero bueno yo por por empezar un poco yo he estado navegando por el proyecto no solo para documentarme para el webinar de hoy sino que ya lo conocía y había navegado antes y además me da muchas ideas lo cual os lo agradezco de verdad pero yo quiero querría saber un poco cómo os organizáis por detrás porque esto estaba muy bonito como escaparate el resultado final de toda esa investigación que estoy segura que hacéis pero sois mucha gente detrás administrando y gestionando entonces cómo os organizáis pues nos organizamos con con paciencia y bueno lo que hacemos es que un poco el al al correo de proyecto guapis un poco lo estoy gestionando yo contesto yo un poco soy la administradora del del correo es un poco una función que realizo diferente al resto pero después todos lo que hacemos es lo mismo y es comunicarnos mediante el gmail pero el de grupo tenemos un correo grupal en donde escribiendo simplemente ahí nos enteramos todos de lo que de lo que vamos comentando y a partir de ahí tomamos decisiones si tenemos que organizarnos en algo en concreto lo hacemos mediante google drive abrimos un documento y vamos aportando todas las ideas y organizándolas y después sí que tenemos unas consignas para publicar y esas consignas son las siguientes si queréis os las cuento tenemos en cada artículo tenemos que bueno mencionar el nombre de la aplicación por supuesto alguna imagen sobre todo la imagen del logotipo para después identificarla fácilmente en el artículo tenemos que incluir el enlace de descarga y después la explicación de para qué es esa guapi o de qué se trata esa explicación tiene que ser lo más personal posible es decir basada en nuestra experiencia solemos contar cómo conocimos esa guapi mediante quién nos la presentó o cualquier anécdota y yo creo que eso hace que sea un artículo pues fresco y no nada encasillado ni preparado y después súper importante tenemos que incluir un ejemplo práctico una utilidad si lo hemos llevado al aula pues una muestra si tenemos unas ideas de qué podemos hacer con ellas pues las ponemos y un poco es eso porque después ya los artículos salen publicados en Twitter directamente o sea automáticamente y es eso o sea que por lo que veo tenéis un papel cada uno tenéis el papel bastante tenéis los papeles bien distribuidos por lo que por lo que veo es importante a la hora de organizarse por el número de colaboradores que que estáis creo que ya le has respondido a Daniel que tenía una pregunta que estaba en el chat mientras nos estabas contestando a esta Daniel nos preguntaba si las probabais antes de publicarlas pero me parece que ya has contestado claro que sí todas son probadas antes de publicarlas claro que sí y sobre todo en el aula y si no tenemos posibilidad de hacerlo en el aula como yo este año por ejemplo y bueno aprovecho ya y les mando un saludo a todos mis compañeros de trabajo y pues sí que aunque las probamos nosotros y a veces con nuestros hijos vecinos familiares y nosotras mismas y pues sí que aprovechamos para poner utilidades de uso didáctico y otra cosa que sí es importante es que nosotros no no nos organizamos de manera que a tal día a tal hora salga publicado un artículo en ese aspecto no hemos decidido que cada quien publique cuando quiera entonces si visitáis asignadamente el blog veréis que hay días que no hay artículos publicados y hay días que hay cuatro y no nos preocupa eso porque no se trata de una obligación central aquí participamos de manera libre y sin ningún tipo de como de contrato o de tener que hacerlo por sí esto lo hacemos porque queremos porque nos gusta porque creemos en la utilización de la realidad diaria en el aula y los móviles y los paules son pero ni todos los días ni porque sí la acción y eso yo creo que también se hay sí lo es que claro no es todo si perdemos un poco el sonido si queréis lo repito ahora ahora mejor ahora mejor ahora mejor mira tenemos otras dos preguntas no quisiera que se me pasaran nos preguntan si también se trabaja con smartphone dentro del aula si si catalina nos pregunta a ver hay compañeras que trabajan con android y compañeras con ipad y compañeras con su simple con móvil y hay privilegiadas que tienen distintos dispositivos por eso ya cada como si quieres encontrar un si tenemos hablamos de apps para android y lo puedes ver desde la etiqueta de siguiendo la etiqueta si si la respuesta si mira Ana Lola Prieto te hace otra pregunta ella te pregunta si hay mucha diferencia entre trabajar con ipad o con android pues yo la diferencia no la sé porque no no tengo mi dispositivo es ipad y lo que pude utilizar el curso pasado pues fue con el ipad imagino que eso no es que sea diferente es que hay aplicaciones que no las hay para un dispositivo y si las hay para otro es lo que lo que cambia pero nada más exactamente mira Ana Catalina te hace otra pregunta respecto a los padres Catalina te pregunta cuál es la respuesta de los padres a la hora de si aceptan tiene buena aceptación trabajar con estas metodologías en el aula por parte de los padres en principio sí no no tengo ninguna eso también os lo puedo comentar mirad Marta y Sara que tienen experiencia con y saben la respuesta de los padres os lo está comentando si la leéis los padres eso incluso pues agradecen que que el blog sea una plataforma donde poder ver aplicaciones para continuar esa esa utilización en casa estupendo Ana muchísimas gracias no sé si tendemos por ahí alguna pregunta no sé si se me ha pasado alguna pregunta en el chat si se me ha pasado por favor y alguien la quiere reformular seguro que Ana está encantada de 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 seguir contestando o si tenéis alguna pregunta nueva por supuesto en infantil nos pregunta Magdalena ¿qué hacéis en infantil? con las apps pues en infantil si quieres verlo en concreto puedes utilizar entras en el blog y directamente en la pestaña de infantil verás todos los ejemplos de utilización de las guapis en infantil en concreto no sé ahora mismo pero vamos que las las tienes todas ahí las 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 quizás alguna de las compañeras del equipo Marta que trabaja en infantil Marta si quieres entrar con audio con micrófono con video para explicarlo yo también te puedo dar a paso solo tienes que decirlo de todas maneras nos preguntaba Catalina que creo que ya es la segunda vez que lo hace ¿qué os ha llevado a poner en marcha el proyecto? perdona Catalina creo que se me pasó antes pero nos preguntaba ya hace un ratito ¿por qué este proyecto? ¿qué os ha llevado a empezar el proyecto? ¿qué motivación? a ver el proyecto bueno un poco lo que hablaba al principio nace de un poco la necesidad de explicar qué es lo que se hace a nivel individual con con este tipo de aparatos en el aula pero como proyecto colaborativo y como proyecto de trabajar todos juntos pues lo que estoy observando es que los compañeros que piden participar pues es que tienen los mismos intereses ¿no? y el interés es el interés individual y colectivo es utilizar estos dispositivos como cualquier otra herramienta en el aula cualquier cosa de nuestra vida diaria en el aula y puesto que el iPad y el tablet los dispositivos móviles los utilizamos para nuestra para nuestra gestión para nuestra búsqueda de información para nuestra para crear nuestros documentos para nuestros vídeos es una herramienta completísima que podemos utilizar en el aula y estamos convencidos de que su uso es muy motivador muy práctico muy completo y lo queremos compartir con todo el mundo bueno esa es una de las ventajas de estar en este tipo de foros que todo se puede compartir me parece que tenemos otra pregunta que está un poco más arriba en el chat nos preguntan sobre la reacción de los niños al utilizar todas estas apps personalmente la reacción es muy buena a ellos les encanta vamos es que a quien no le gusta utilizar un aparato de estos genial sobre todo si bueno si la tienes también si tienes la posibilidad de conectarlo con un proyector y poder ver entre todos el resultado que está haciendo uno a nivel individual pues es fantástico después hay aplicaciones que permiten su uso pues por grupos o como veis dicen se pelean por las tablas claro les gustan como no les va a gustar genial y rápidamente saben como como hay que utilizar la aplicación pero bueno recuerda que no solo es que las usen ellos ellos como manejadores de la aplicación sino nosotros como que podemos hacer como con la aplicación pero los niños les encantan como dice Anuska como no les va a gustar ellos han nacido en esta ellos pertenecen a la generación de tablets y dispositivos móviles y todas estas cosas con lo cual por supuesto que les va a encantar está claro bueno yo no sé si tenéis alguna otra preguntita para Ana son nativos digitales nos dice Sara por supuesto claro yo puedo contar la experiencia personal de uno bueno de los dos que tengo pero el pequeño que tiene 10 años no ha conocido otra cosa más que esta era digital con lo cual no sabe ni por qué antes había un teléfono que tenía teclas pero bueno importantísimo también es recordarle todos esos aparatos que había antes igual de importante es integrar los nuevos esto es ahora ya una cuña mía personal es pues recordarles ¿no? como era una cinta de cassette y como era un Wallman igual de importante para mí tienen la misma importancia lo que pasa que bueno pues este es un proyecto en concreto de estas aplicaciones claro que sí claro que sí Londones nos deja una pregunta nos dice ¿habéis visto quien cuida a muchos bebés en la sillita? no sé si la quieres responder Ana o la quieres dejar en el aire para que todos piensen en la respuesta a la pregunta que nos plantea Mercedes no la entiendo es que debe ser que como tengo cascos no me vienen las ideas a la cabeza te dejamos con ella para que la reflexiones en el fin de semana ay Londones por favor me has dejado en blanco bueno si tenéis alguna otra pregunta para Ana y si queréis plantearle algo más o bueno pues si no tenéis ninguna otra duda podemos ir cerrando si os parece aunque veo que todavía hay mucha gente tecleando en el chat Coral tiene una pregunta en relación al seguimiento que realizáis con los niños en cuanto al progreso no 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 estamos haciendo ningún seguimiento en en el blog es decir no no estamos el proyecto WAPIS no no consiste en eso ¿vale? sí que hacemos seguimiento nosotros con nuestra cuenta como docentes eso sí me consta que sí pero tienes que entender que este proyecto es para mostrar utilidades en el aula ¿vale? es un recurso más exactamente y sí que me gustaría despedirnos y que me gustaría pues invitaros a participar y si alguna utilizando algún tipo de dispositivo en el aula y lo quiere compartir con nosotros porque esto es una experiencia muy enriquecedora porque todos los días aprendemos y de todos los compañeros cada vez que llega un compañero pues nuevo aprendemos algo nuevo de una manera de una manera de utilizar esa aplicación y ahí es estoy leyendo al mismo tiempo y se me va muchas gracias y nada que os invitamos a participar tanto en facebook en twitter con el hashtag guapis y como no si os apetece compartir vuestras experiencias en el aula con dispositivos móviles y tablets nos escribís os abrimos al blog para que podáis publicar vuestras propias experiencias pues ahí queda esa invitación muchísimas gracias mira si te parece antes de despedirnos creo que se nos ha pasado una pregunta que nos hizo Paqui un poco más arriba nos dice nos pregunta ¿qué estructura tiene una sesión de iPad en el aula? a ver una sesión de iPad en el aula puede tener la estructura que tú quieras nosotros no hacemos sesiones de iPad en el aula el blog del proyecto guapis simplemente está explicando a modo de artículo utilidades de aplicaciones en concreto es más estas utilidades son muy 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 personales y las aplicaciones vamos a repetir aplicaciones con distintas utilidades es decir que si yo un día se me ocurre una aplicación una utilidad con una aplicación y mañana a Ana Municio se le ocurre otra usará otro artículo utilizando el mismo nombre de la aplicación pero con otra utilidad simplemente son ideas ¿vale? vamos a explicar explicamos cómo puedes conseguir la aplicación cuánto te cuesta para qué edad sería útil y qué podrías hacer con ella en el aula como herramienta simplemente vale espero haberte contestado seguro que sí seguro que sí aquí te lo dice por el chat muchas gracias Ana bueno pues nada más si no tenéis ninguna otra pregunta lo dejamos aquí por hoy gracias a todos gracias a Ana fundamentalmente por venir por aceptar la colaboración por esta sesión tan interesante y gracias a todos por la asistencia a lo largo del fin de semana colgaremos la grabación del webinar y el podcast para que aquellos que no hayan podido venir puedan escucharlo y verlo y por si alguien de los que estáis aquí quiere repetir pues estar ahí a disposición de todos en internet en el aula y hasta el jueves que viene que volveremos con otro webinar un besazo María Jesús muchas gracias